La policía checa informó de VAR que varias personas murieron luego de que un tirador abriera fuego en la Facultad de Artes de la Universidad Carolina, situada en la plaza de Yampalash, en el centro de la capital. Las autoridades afirmaron que los hechos dejaron varios heridos y que el atacante fue abatido. Sin embargo, el edificio fue evacuado. Las autoridades también emitieron una alerta y pidieron a la ciudadanía no acercarse al lugar de los hechos. En redes sociales circulan varios videos en los que se ve el amplio despliegue policial y cómo los estudiantes huían del lugar. Por ahora se desconoce la motivación detrás del ataque.